Y le gustaba saborear la hierba, la hierba buena Un cante poro soleado, una voz quebra y serena Una guitarra a tus ojos, ya ya la hizo una candela Dios que te llevó por él, yo le pregunto que cuándo Me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos Para cantar a tu lado Ay camarón, ay camarón Desde que tú te marchaste El cante llora tu voz, llora tu voz, llora tu voz Ay camarón, ay camarón Desde que tú te marchaste El cante llora tu voz, llora tu voz, llora tu voz Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío El manantial de tu fuente clara Ay como el agua Ay como el agua Ay como el agua Al padre santo de Roma Le tengo que preguntar Si los pecaos que tengo Ay si los pecaos que tengo Me los puede perdonar Tú eres la más Yo soy la rejena Yo voy contigo donde tú quieras Tú eres la más Yo soy la rejena Yo voy contigo donde tú quieras Flores silvestres del campo Y agua de la laguna clara Ay así tengo comparado Los colores de tu cara Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Que llene el fondo de los mares Que llene el fondo de los mares Que yo vi de brillar una estrella Que yo vi de brillar una estrella Que está llenita de corales Que está llenita de corales Soy gitano Soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Yo soy gitano Y vengo a tu casamiento Y vengo a tu casamiento Y me parto la camisita La camisita que tengo Ay camarón Ay camarón Ay camarón Desde que tú te marchaste El cante llora a tu voz Llora a tu voz Llora a tu voz Ay camarón Ay camarón Desde que tú te marchaste El cante llora a tu voz Llora a tu voz Llora a tu voz Música